Flujos de llamadas, es cuando tenemos certeza de algún número telefónico. Es parte también de la investigación, no se puede anticipar si es positivo o negativo el elemento que nos lleve a algún tipo de convicción. Tiene que ser analizada en el contexto de los demás elementos que vayan siendo colectivos. No, paralizado no es el término, lo que se ha suspendido es la declaración de los sindicados. ¿Por qué motivo? Se ha señalado ya varias veces. Entonces, en toda investigación tiene que estar sujeta a un control jurisdiccional. El control jurisdiccional es el que otorga legalidad a esa investigación. De otra forma, el imputado o el denunciante no tendrían a quién acudir en caso de violación de derechos. Dentro de ese marco, toda investigación debe estar sujeta a un control jurisdiccional. Y viéndolo así, si existe una excepción de incompetencia que se ha planteado ante un determinado juez que es el que tenía el control, estaría el imputado sujeto, si se le tomase su declaración, a que ésta no tendría un control. Es decir, no habría una autoridad que esté velando por sus derechos. No se podría realizar. Y aún realizándolo, puede dar lugar a que más adelante esta actuación pueda ser incidentada, no con o sin razón. Lo que generaría mayor es problemas en la misma investigación, dado que estos incidentes pueden resolverse positiva como negativamente y darían lugar a anulidades, inclusive, de ser probadas. Entonces, eso tiene que tener cuidado el Ministerio Público. Tiene que velar por la legalidad de la investigación. ¿Cuándo se reinicia en todo caso, doctora? Inmediatamente que salga la resolución del juez, aceptando o rechazando la acumulación de casos, yo creo que estos días ya sale. Doctor, ¿no han presentado un memorial en eso?